Oye, 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 ponte en pie Oye, oye, ponte en pie Oye, oye, ouye, levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Aquí estamos cuatro personas racializadas, cuatro personas negras africanas hablando de derechos humanos lo cual no es poco importante porque normalmente estamos muy acostumbrados a que sean otros quienes hablen de nosotras como decía la hermana antes yo de lo que voy a intentar hablar quería dar también las gracias a todas las administraciones que también han hecho posible esta actividad también a Radio Crash y a las compañeras, a las hermanas a Fatima, a Sani, a Antoinette por sus exposiciones también de las que he aprendido mucho yo de lo que voy a intentar hablar es las hermanas que en algún momento también han señalado algunas cuestiones que hablan de ese fallo inicial de esa expulsión primitiva de las personas negras colonizadas bajo el régimen de esclavitud desde el principio de los derechos humanos Sani y Antoinette lo han señalado en algunas partes de su exposición yo voy a intentar sobre todo centrarme en esa parte porque a ver un incumplimiento de los derechos humanos vale y que sea generalizado por ejemplo otro incumplimiento bueno también vale pero un sistema sistemático de incumplimiento de derechos humanos de cierta población llama la atención entonces ya tenemos que hablar de de una de una expulsión desde el principio de que los derechos humanos han sido efectivamente pensados y promovidos están siendo promovidos no sólo excluyendo a las personas negras a las personas raciales a los colonizados sino también en contra de ellos en contra de sus de sus de sus luchas ¿no? entonces yo voy a ir todo lo rápido que pueda porque a ver a ver si no me paso demasiado el tiempo yo quería hablar de sobre todo de descolonizar los derechos humanos ¿no? porque si empezamos a hablar de derechos humanos empecemos por ejemplo desde su origen histórico las hermanas hablaban también del relato ¿no? que es tan importante el relato que se hace en el origen histórico de los derechos humanos pues dice que desde la tradición británica la tradición parlamentaria británica la revolución francesa y la la guerra de la independencia de los Estados Unidos ambas que acabaron con sendas declaraciones de derechos del hombre es un poco el origen histórico de los derechos humanos ¿no? lo cual es un primer problema porque en 1235 pues la carta Kurkan Fuga o o carta del del Manden del imperio de Mali de Sunyata Keita ya había hecho ya constituía una primera declaración de derechos humanos que de facto apole la esclavitud traída al continente africano por los árabos musulmanes en su expansión ¿no? que empieza desde el siglo VII y esa esa carta de derechos humanos ha sido conservada por 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 la tradición oral de los yelí ¿no? de lo que pues los occidentales llaman llaman griot por tanto tenemos ahí una primera declaración de derechos humanos en el siglo XIII por una civilización africana ¿no? después podríamos seguir avanzando hacia el origen también histórico pero sobre todo político es decir se habla de que los derechos humanos vienen de todos esos movimientos y pensamiento de emancipación del ser humano de 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 su separación de la iglesia de la naturaleza es decir de ese de ese ser humano que parece que no está escrito a nada de ese de ese ser humano que sale de de la ilustración ¿no? de esas teorías kantianas de Hegel de de todos esos pensadores occidentales que que se supone que los derechos humanos nacen en ese momento ¿no? a nivel de pensamiento político sin embargo se olvida que al mismo tiempo y contemporáneas a las revoluciones tanto francesa como la guerra de la independencia de los Estados Unidos hay una revolución que es contemporánea que es la revolución de Haití es decir la revolución de Haití fue de 1791 empezó en ese momento la de la guerra de la independencia es decir la 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 constitución de los Estados Unidos saca en 1776 lo de Francia en 1789 1791 es decir básicamente estamos dentro de las mismas fechas pero no se va a pensar como es decir de hecho de de facto es la revolución de Haití la que abole el sistema de la esclavitud a través de la constitución de la república de Haití pero además hay un problema porque cuando se relata la revolución de Haití se le suele considerar como una una cosa menor el primer problema es el el pensador revolucionario que que fue el primero que hizo una obra maestra sobre la revolución de Haití que es Thierry James que era que era que era de Trinidad Thierry James titula su libro Los Jacobinos Negros entonces ya estamos viendo primero una lectura desde una desde lo occidental a intentar blanquear o occidentalizar para permitirles a los occidentales que entiendan más o menos el marco en el que ocurrió la revolución de Haití vale llamarla los Jacobinos Negros es decir hay que buscar alguna manera que tenga que ver con algo con los con los blancos entonces pero la revolución y eso luego ha seguido en el imaginario colectivo extendiéndose con la idea de que no la revolución de Haití si bien fue radical se inspiró de las ideas de Liberté Egalité Fraternité de la revolución francesa cuando es todo lo contrario es decir porque si nosotras pensáramos que la revolución de Haití se inspiró en lo que estaba pasando en Francia entonces tendríamos que asumir que los negros los negros esclavizados en 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 Abiyala y a lo largo de de Europa se estuvieron quietos hasta la revolución de Haití es decir no tuvimos ideas de 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 nuestros ancestros no tuvieron ideas de liberarse antes de antes de que ocurriera la revolución francesa lo cual es una mentira como un templo ¿no? ¿por qué? porque desde el mismo día en que empieza la 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 esclavitud hay resistencias y hay grandes levantamientos de hecho no fue en Abiyala en América donde donde se se dieron los primeros movimientos de personas africanas esclavizadas contra el orden esclavista blanco fue en el propio continente africano fue en la en la isla de Sao Tomé en 1595 un un negro del 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 hongo llamado o rey amador porque los santomeños le nombraron rey por esa por esa grandeza heroica ya lidera una 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 revuelta de 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 personas africanas esclavizadas en esta isla para quemar todas las plantaciones de los blancos portugueses en ese lugar 1595 unos años después Gaspar Yanga en México va a iniciar una revuelta para crear el estado autónomo de San Lorenzo de los negros en México es decir antes de que los criollos y todo lo que vemos ahora en el relato por ejemplo se ha celebrado el bicentenario en 2000 en 2000 en 2008 creo en 2008 en 2010 se celebró el bicentenario de las independencias de América Latina hablando haciendo referencia a la primera independencia que es la de México entonces en 1810 pero es que la de Haití fue en 1804 y es la que ayudó a liberar todos los demás países entonces Gaspar Yanga en el siglo en el siglo 17 Bencos Viojos en Colombia también crea el palenque de San Basilio que también es un estado autónomo que la corona española colonizadora y esclavista tiene que reconocer su autonomía y ya no hablaré de Dandara los palmares y de Zumbi los palmares en todo lugar donde hubo negros esclavizados hubo revuelcas hubo revoluciones incluso mucho antes de que llegara la revolución de Haití por lo tanto la idea libertaria de negar el orden colonial y el orden esclavista está dentro de la esencia de las culturas africanas desde el mismo momento en que el blanco pone los pies en el continente africano y empieza a esclavizar y a colonizar por lo tanto el origen histórico político de los derechos humanos en la revolución francesa y en la guerra de la independencia de los Estados Unidos no tienen ningún sentido porque de hecho esos movimientos políticos son directamente una expulsión del otro ¿por qué? porque en el momento en que se hace la declaración de los derechos humanos de los derechos del hombre de Francia Francia tiene colonias y se discutió ampliamente en la asamblea francesa si los negros de las colonias entraban dentro de ese reconocimiento de derechos y la resolución fue que no igual que en la declaración de derechos del hombre de Estados Unidos dijeron que los indígenas y los negros ni de o sea es decir no entraban no había manera de que entraran dentro de ese reconocimiento de derechos de la humanidad por lo tanto ya empezamos a encontrarnos con problemas de relato ¿por qué? ¿por qué se dice que los derechos humanos no sé si Haití fue la que abolió la esclavitud si existió Curugán Fuga si Sunyata Keitaya había hecho una declaración de derechos humanos en el siglo XIII o sea ahí van algunos apuntes en esa línea ¿no? Luego podemos seguir avanzando y ver por ejemplo que si bien el preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos en 1948 sostiene que los derechos humanos representan el triunfo del bien sobre el mal y es efectivamente la no observancia de derechos humanos y su cumplimiento la que da lugar a las peores formas de barbarie sin embargo es súper fácil darse cuenta de que el derecho internacional de los derechos humanos la parte del derecho internacional a la que pertenecen los derechos humanos nació del horror nazi es decir el sistema actual de derechos humanos que tenemos nace a partir de los juicios de Nuremberg es decir de 1945 que tuvieron lugar en 1945 a 1946 es decir aquí no hay una respuesta de ah se nos ha encendido la bombilla tenemos que ver cómo significamos al ser humano no sino que la blanquitud europea se defiende del horror nazi porque es la primera vez que el horror que se le aplica a los colonizados les afecta a ellos también por lo tanto hay que crear un sistema de dignificación que evite la barbarie pero esto es en Nuremberg son más de tres siglos de esclavitud más de más de un siglo de colonización de los otros y nadie a nadie se le ocurre decir no vamos a crear derechos humanos para dignificar a los colonizados por eso M. César fue un pensador de la corriente política de la negritud dice que lo que realmente la la él dice la burguesía cristiana que podríamos decir hoy perfectamente la blanquitud le achaca a Hitler lo que le molesta de la acción violenta de Hitler no es la humillación per se del ser humano sino es la humillación del blanco es decir que Hitler se haya atrevido a traer al interior de la Unión Europea prácticas de violencia que sólo estaban aceptadas o sea que sólo estaban aplicadas en los culís de la India en los árabes de 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 Argelia en los negros de África y en los indios no es decir cómo se atreve es decir no es no es el horror en sí sino es el horror a quienes se supone que no se les debía tocar porque venimos de siglos de deshumanización de los demás no y no y no importa vale si seguimos avanzando en esa línea por ejemplo podemos llegar por ejemplo al problema que es el fundamento filosófico de los derechos humanos el fundamento filosófico de los derechos humanos es la dignidad humana es decir a la pregunta de ¿por qué el ser humano se merece que se respete especialmente que tener unos derechos humanos entonces a esa pregunta la teoría de los derechos humanos responde que porque el ser humano tiene una dignidad humana que implica que es un valor intrínseco que se tiene simplemente por ser humano y que lo tienen todos los seres humanos esto viene de la teoría de la moral kantiana vale entonces ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto es que en el momento en el que Kant declara esto de que todos los seres humanos tienen dignidad los negros siguen estando esclavizados y las colonias están brotando como papas ¿no? entonces ¿cómo es posible que se vea que todos los seres humanos tienen dignidad pero al mismo tiempo que algunos seres humanos están siendo vilmente deshumanizados ¿de qué tipo de dignidad humana estamos hablando? entonces estamos hablando claramente de una dignidad humana que es declarativa porque uno puede decir es que Kant fue un genio porque a nivel de teoría de dignidad humana venimos de la teoría de pico de la mirandola que es la dignitas la dignitas romana que es que la dignidad es eso es ese atributo que tienen los dignatarios los gobernantes es decir como un atributo del cargo pero la primera vez que se dice que efectivamente todos los seres humanos tienen dignidad lo dice Kant entonces uno puede decir Kant es un revolucionario pero no Kant no es un revolucionario Kant es colonialista y esclavista ¿por qué? porque solo fue después de que goblinó el código el código negro que es esa esa ley francesa que regulaba las relaciones entre los esclavistas y los y los negros esclavizados solo fue después de que todas esas leyes todos esos marcos de esos discursos blancos declararon que los negros no eran humanos quiere decir que cuando Kant universaliza la dignidad humana Kant no tiene ningún problema de 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 discrepancia ¿por qué? porque simplemente la humanidad de esos otros que están siendo esclavizados que le producen riqueza a Europa no existe entonces podemos decir que todos los seres humanos tienen dignidad pero entonces sabemos tranquilamente que nos referimos a los seres humanos europeos porque ellos son los únicos que están reconocidos como seres humanos entonces tenemos ese problema del trasfondo filosófico la dignidad humana entonces con esa dignidad otra cosa que podemos hacer es mirar cómo otros pueblos piensan la dignidad humana por ejemplo todo lo que viene de la teoría radical negra que es una teoría filosófica que está muy relacionada con la africana filosofía todo eso o sea la manera de pensar la dignidad humana tiene que ver como un esfuerzo la dignidad no es algo que tú puedas contemplar no es una declaración es un acto por eso los negros las negras cada vez que nos organizamos en revolución en revuelta apelamos a esa dignidad ese es el momento de la dignidad como decía Fanon a quien no le gusta la violencia que se levante y haga algo al respecto lo que no puedes es estar sentado y declarar que todos los seres humanos tienen una dignidad y sin embargo seguir esclavizando y deshumanizando a otros seres humanos por tanto la dignidad como la pensamos los negros la pensamos como un esfuerzo por ejemplo Frederick Douglass que fue el negro que se autoliberó que se enseñó a sí mismo a leer y a escribir y escribió sus memorias escribió en su autobiografía que en ese momento en el que se enfrentó físicamente a su a su a su amo a su esclavista en ese momento sintió que le volvía la dignidad al cuerpo la dignidad no es algo que se puede declarar la dignidad se ejerce por lo tanto la dignidad pensada desde este lugar daría lugar a unos derechos humanos totalmente distintos creo que voy mal de tiempo por lo tanto voy a ir finalizando vale entonces todos esos esos marcos de creación de los derechos humanos dan lugar a que los derechos humanos se conviertan en un en un en un en un mecanismo imperialista es decir que normalmente se apela a los derechos humanos cuando se quiere invadir un país o se apela a los derechos humanos como condicionante para políticas de cooperación al desarrollo es decir por ejemplo España le impone a los países africanos que cumplen los derechos humanos para poder acceder a una serie de políticas de cooperación con ella entonces los derechos humanos son un instrumento de poder de dominación vale entonces si siguiéramos avanzando veríamos por ejemplo que hay un problema de negación del pasado histórico cuando se declaran los derechos humanos porque esa de repente esta igualdad entre los seres humanos ¿de dónde viene esto? cuando acabamos de esclavizar ahora y no hemos es decir no hemos reconocido nunca que hemos esclavizado no hemos reparado a nadie la colonización sigue en marcha entonces ¿cómo es posible que tan pronto nos hayamos puesto a declarar que el ser humano tiene dignidad que todos somos iguales y aquí el pensador puertorriqueño Nelson Maldonado Torres nos da algunas claves ¿no? Nelson Maldonado Torres habla de la necesidad de parar y reiniciar una nueva concepción del ser humano y para eso piensa a través de Fanon Fanon cuando termina su libro Piel negra máscaras blancas dice oh cuerpo mío hazme haz siempre de mí un hombre que interroga es decir después de tanta barbarie no se puede saltar a declarar una igualdad hay que pararse y decir después de toda esta violencia vamos a repensar el concepto de humano y no simplemente hacer una igualdad declarativa porque eso ¿a qué da lugar? por ejemplo ¿dónde está la reparación a la que tienen derecho los negros por la esclavitud? ¿dónde está el reconocimiento por ejemplo de las comunidades afrodescendientes entre los países donde están desde hace más de cuatro siglos? ¿es que eso no son derechos humanos? entonces ¿cómo podemos avanzar hacia unos derechos que dan dignidad a todo el mundo sin antes haber limpiado el pasado? entonces los negros humanos en ese momento se convierten en una imposición en una tabula rasa en un borrón y cuenta nueva para que quienes hemos sido víctimas de todos esos procesos de violencia no digamos nada ahora ya no puedas decir por ejemplo no la esclavitud no la esclavitud fue en el pasado ¿cómo que fue en el pasado? es decir los juicios de Nuremberg ¿cuándo va a haber los juicios de ¿qué digo yo? de Sao Tomé y Príncipe que fue la primera aísla donde empezó la esclavitud ¿cuándo se va a juzgar a Europa por todos esos crímenes? empecemos por ahí y ya después hablamos de un nuevo concepto de ser humano y ahora tal vez lo más chocante es esa presunción de igualdad y de no discriminación a ver los derechos humanos cualquier instrumento de derechos humanos que ustedes cojan encontrarán siempre un artículo que dice todo no se puede decir toda persona tiene acceso a estos derechos los derechos que recoge este instrumento de derechos humanos sin distinción de raza clase religión o sea nosotros se piensa que eso es una declaración de igualdad no eso es todo lo contrario no es una declaración de igualdad es una declaración de poder ¿por qué? porque por ejemplo ahora sabemos que los hombres y las mujeres en el marco de la violencia machista y del patriarcado actual no tenemos que tener a nivel legal por ejemplo se hacen políticas de discriminación positiva eso es una manera de aplicar unos derechos con discriminación es decir cuando se dice que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de estos derechos sin discriminación de raza lo que estamos haciendo es imponer un universal es decir no vamos a tener en cuenta si eres negro no pero es que la estructuralidad de la condición histórica de los negros hace que los negros tengan que reclamar unos derechos humanos diferentes porque no se puede decir que por ejemplo un banquero blanco occidental y yo tengamos los mismos derechos ¿cómo vamos a tener los mismos derechos? si no venimos de la misma condición histórica es decir las personas que han sido históricamente oprimidas se les debe aplicar los derechos de acuerdo a esa brecha histórica la gente de la teoría feminista me entenderán muy rápidamente es decir lo que se necesita es de la realmente replantear ese universal necesitamos volver a un universal que se expresa a través del particular los negros tienen una condición histórica particular necesitan reparación histórica necesitan que sean reconocidos a través de las constituciones de los países donde se encuentran como nacionalidades históricas otra cosa que hacen el problema y eso ya viene directamente del mismo derecho que es esa 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 idea de que el derecho formal elimina la simetría de poder es decir una vez que algo es reconocido recogido en una constitución ya se eliminaron la simetría de poder o es decir de ahí viene todo el tema de la de la posracialidad ¿no? por ejemplo el día anterior a que se votara Obama como presidente de los Estados Unidos los Estados Unidos y el mundo eran súper racistas al día siguiente de ese voto se acabó el racismo es decir en España todavía no hay una ley contra el racismo ni una ley que reconozca a los negros pero el día que se reconozca se pensará que se acabó cuando eso es imposible ¿por qué? porque el derecho lo que recoge realmente son las fuerzas que están en 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 o sea el poder establecido en ese momento un ejemplo muy rápido la constitución española refleja realmente como bueno la victoria de los franquistas y la derrota del 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 republicanismo en España eso está recogido en la constitución en la manera de interpretarla igual que por ejemplo si cogemos eh 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 sí la pugna que hubo en los años 60 entre los derechos políticos y los derechos económicos sociales y culturales ¿por qué parece que el derecho a voto el derecho a voto todo lo que son derechos civiles políticos son más importantes que los derechos económicos ¿por qué los derechos económicos se han convertido de facto en fines a los que tiene que tender el Estado es decir si el Estado tiene recursos derecho a la vivienda si el Estado tiene recursos derecho a la educación es decir ¿por qué se han convertido en fines y no son por ejemplo no se dice si el Estado opone derecho a voto si el Estado opone derecho por ejemplo al aborto no no se dice eso lo que se dice es que se tiene derecho a eso entonces ¿cuál ha sido el problema aquí? el problema ha sido la pugna que había entre el bloque soviético y el bloque occidental de que los occidentales consideraban más los derechos políticos y los soviéticos consideraban más los derechos económicos la igualdad de facto y entonces lo que pasa aquí es que la declaración universal de derechos humanos el pacto internacional de derechos políticos y civiles y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales reflejan ese poder entonces si por ejemplo si los negros las personas negras no formamos parte de los poderes en juego por ejemplo ahora mismo en el parlamento no tenemos a nadie que nos represente a decir verdad si se sirve una ley ahora contra el racismo de hecho esa ley no nos va a representar porque nosotros no somos un poder establecido el derecho lo que recoge son los poderes establecidos el diálogo entre esos poderes el reajuste de fuerzas entre esos poderes eso es lo que el derecho codifica el derecho no puede crear igualdad a menos que se desmantelen las estructuras de poder que existen en la sociedad y para desmantelar esas estructuras de poder necesitamos volver a lo político a la organización política a la autoorganización es de lo que también hablaba antes a Antoinette es decir a esa necesidad de que igual que se ha gritado ahora Black Lives Matter hablando del derecho a la vida nosotros los panafricanistas decimos que el poder negro importa ¿por qué? porque sin ese poder nosotros vamos a estar siempre los que vamos a ser siempre los que pedimos que se respeten nuestros derechos tiene que llegar el momento en el que nosotros también podamos imponer un poder es decir que pues Europa en algún momento tenga que verse obligada a respetar nuestros derechos porque no le queda de otra por eso es importante volver al marco político por eso por ejemplo el marco político es el que hace que estemos ahora cuatro personas negras africanas hablando de derechos humanos si no hubiéramos luchado y nuestros ancestros y ancestras no hubieran puesto estos temas encima de la mesa entregarnos sus vidas incluso nosotros estaríamos escuchando y las personas blancas estarían hablando por ahora lo dejaré aquí gracias decir en primer lugar sobre el Franco Sefa que bueno efectivamente como le decías Ani eso es la sociedad civil son los movimientos los que están luchando contra esto y precisamente el año pasado este año en enero de de este año el día 11 organizamos el movimiento pana africanista organizamos una concentración en Madrid contra el Franco Sefa concentración que efectivamente también fue apoyada por la organización fundada y y y promovir aquí por Antuanera Afrofeminas y otras organizaciones africanas como los sindicatos de Manquer y el centro pana africano eso la frontera entre refugiado e inmigrante casi que yo no la creo importante porque en teoría es que el estatuto del refugiado está recogido en una en un en un instrumento que es la convención de Ginebra que es la que habla de esto y luego está a nivel de a nivel dentro de la gestión de la política de refugiado creo que está el pacto de como se llama la capital de Irlanda de Dublín entonces ahí se declara el estatuto de las personas refugiadas pero para nosotros la diferencia no existe porque toda vez que es decir hasta qué punto se puede considerar que primero imponer que a nuestros niños y niñas por ejemplo en Gine ecuatorial se les siga educando en lenguas occidentales enseñándoles este horario occidente es decir formateando su cabeza desde que son niños para que sean occidentales hasta qué puntos no se les puede considerar refugiados en el sentido de que ya están obligados a ir a vivirse a Europa de alguna manera porque eso también luego tiene que ver con lo que está pasando en África porque no somos capaces de innovar porque nuestros profesionales tienen formación europea pero viven en el continente africano porque no se puede considerar una persona refugiada una persona cuyo pueblo ha sido devastado por una multinacional ¿por qué los jóvenes senegaleses no son personas refugiadas si Europa a través de lo que el hermano Sanil Arán comentaba antes de los acuerdos de pesca está desvalijando sus mares es que aquí está un poco el problema aquí se ha impuesto un relato de que existen personas refugiadas y luego están los inmigrantes económicos los inmigrantes económicos no existirían si no existieran la desigualdad global y el expolio esto está creo que está bastante claro por lo tanto para mí por lo menos a nivel de discurso político y de organización política no me parece relevante no me parece relevante la diferencia entre persona refugiada e inmigrante no me parece relevante ni siquiera necesaria porque luego después las personas refugiadas tienen cuando les dan el asilo para conseguirlo ríete entonces cuando se lo dan tienen una protección del estado que es de tres años esto a nivel de diferencia entre refugiado e inmigrante no me parece relevante la diferencia dos cuál es la responsabilidad ahora mismo de los regímenes dictatoriales que hay en el continente africano a mí la pregunta me parece como mínimo interesante ¿por qué? porque ¿cuándo ha existido la posibilidad de que pueda haber un régimen no dictatorial y autolesivo para África? esos presidentes esos gobiernos se cuentan en cunetas en tumbas es decir Sankara es decir Tocuamukrumah Secuture es decir está claro ¿ustedes creen que puede haber buena gobernanza en el continente africano? no puede haber ¿por qué? porque el continente africano está sujeto a los intereses occidentales punto un buen gobernante es el que por eso por ejemplo en teoría bueno ya Sani aquí entenderá mucho más que yo que estudiante de relaciones internacionales ¿no? es decir la teoría del realismo en el en la teoría de las relaciones internacionales no se cumple con África ¿por qué? porque los gobiernos africanos los estados africanos están construidos de manera opuesta a los intereses de esas ciudadanías yo no solo hablo por corrupción por espolio por los mismos fundamentos de un estado por ejemplo la declaración de 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 las naciones unidas sobre minorías étnicas de 1992 recoge que una minoría étnica pues es un grupo humano étnico que es minoría en número y en cultura en un determinado país en países como Senegal y como Guinea Ecuatorial podríamos decir muy rápidamente que efectivamente hay una hay un dominio Wolof en Senegal y hay un dominio Fang que es que es mi mi pueblo en Guinea Ecuatorial pero ¿dónde están los dominios coloniales? ¿dónde están las mayorías coloniales que no se ven? porque de facto el Wolof si bien es la lengua hablada no es la lengua de la administración en Senegal ¿cuál es la lengua de la administración en Senegal? es el francés y en Guinea Ecuatorial ni el Fang es el más hablado es decir se habla más español y es el español en la lengua es decir entonces ¿quién es minoría? ¿quién es mayoría? ¿por qué no se habla de las mayorías coloniales? es que hay que reformular totalmente todo el marco de los derechos humanos porque no se puede considerar que un pueblo colonizado y neocolonizado como los Fang en Guinea Ecuatorial sea mayoría en un país donde la cultura dominante es occidental donde quienes tienen el control de los recursos económicos son occidentales entonces ¿cómo se construyen los estados africanos? el discurso de la corrupción de nuestros líderes está como también muy sabido de hecho está más sabido al contrario contrariamente a lo que decía Javier se sabe más de hecho está más en la población general en el ciudadano de a pie de España de que mira a sus gobernantes que son unos corruptos y luego vienen aquí que vayan ahí a pedirse a los gobernantes se lo saben pero no se saben cuál está siendo el rol de España ahora mismo desde 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 el norte hasta el sur del continente cuál es cuál es el rol que está jugando España han minado España por ejemplo han minado el todo el Sahel de policías España tiene un contingente militar en Gabón es decir otro en Centrófrica es decir no sé no está muy claro el rol es que no se hace pedagogía sobre eso eso lo sabemos nosotros y lo decimos nosotros que los occidentales las potencias occidentales pero nadie habla realmente aquí del rol de la colonización de la neocolonización después nuestros dictadores yo siempre digo que el día que los africanos se inventen un proyecto político de dictadura un proyecto político de expolio de África pues perfecto entonces yo les pondré en el centro de la lucha yo no les puedo poner en el centro de la lucha ni siquiera a gente a gente como Bian como Macías que son que son que son que son de Guinea Ecuatorial ni siquiera a gente muy violenta como como Mobutus ese yo no les puedo poner en el centro de la lucha ¿por qué? porque ellos son pertenecen a un proyecto blanco tanto pertenecen al proyecto blanco que ellos cuando tienen dinero y cuando son ricos traen su dinero a Francia entonces es decir no hay un proyecto africano de dictadores africanos para expoliar sus propios países eso es el proyecto occidental y por eso lo que yo decía antes de los presidentes asesinados ellos son los que los ponen ahí ¿quién puso a Maquizal ahí? ¿quién fue el primero en felicitar a Maquizal en las últimas elecciones presidentales de Senegal cuando los resultados todavía no eran oficiales? fue Macron entonces no podemos jugar a eso a llevar el debate a los dictadores africanos y a la corrupción porque ellos no tienen un proyecto político responden al proyecto político occidental les ponemos en luchamos contra ellos en todas partes del pueblo africano lucha contra estos corruptos sin embargo hay que reconocer el fondo hay que reconocer el principio de ellos que por ejemplo Ufue Boanyi era un francés de facto Leopold Serarsengor otro francés de facto esto es importante me gustaría plantear algunos aspectos algunos aspectos políticos que ya sabemos que lo personal es político yo creo que hay por lo menos así lo pensamos nosotros desde el momento panafricanista pensamos que la militancia es importante los activismos individuales y aquí en España tenemos mucha traición de eso y nos han aportado muchísimo pero sobre todo los espacios colectivos transforman mucho más yo creo que la militancia militar en una organización no tiene que ser el movimiento panafricanista la organización en la que te sientas bien pero militar y si no la encuentras pues crearla tú ese es el legado que nos dejaron grandes panafricanistas como el propio marcus garvey como 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 el cuam touré como mamá winnie mariquis de la mandela la propia angela davis también habla varias veces de esa necesidad de militar de formar parte de espacios de lucha lo segundo es que ya estás haciendo un análisis sobre todo aquí en España que es un poco cambiar nuestro hay una necesidad nosotros estamos intentando trabajar sobre eso una revolución en alto necesitamos cambiar un poco el foco de nuestras luchas resituar nuestro sujeto político es decir nosotros ahora mismo pues hasta ahora hemos construido mucho entorno a luchar contra los discursos de odio contra el racismo pero siempre nos hemos visto como más cerca naturalmente de la izquierda y hay una necesidad de cambiar eso no estamos necesariamente más cerca de la izquierda porque además el tipo de racismo que practica la izquierda con nosotros es peor es más dañino porque desmoviliza los espacios desmoviliza la lucha es decir hay una necesidad de tener a la izquierda en nuestra diana porque si no existiera la izquierda estuviéramos más organizadas y porque cuando viene la derecha la vemos venir y por tanto nos preparamos pero la izquierda nos encuentra más rezagados y entonces cogemos una persona negra le metemos dentro de nuestro partido y ya pensamos que hemos hecho la revolución es decir todo ese tipo de mecanismos nos retrasan muchísimo la posibilidad de avanzar en las luchas yo creo que eso es lo que yo puedo aportar a nivel teórico que hay una necesidad de poner a la izquierda en el centro como uno de los principales obstáculos de lucha contra el racismo se le presupone una cierta una cierta comprensión una cierta preocupación con los problemas de las personas racializadas de los negros pero históricamente tampoco ha hecho nada la verdad yo soy de Guinea Ecuatorial y por ejemplo si bien en la segunda república no solo gobernó la izquierda pero nosotros no notamos la segunda república en Guinea Ecuatorial en ese momento en Guinea Ecuatorial era una colonia no la notamos no notamos la segunda república fue lo mismo es decir el proyecto colonial es lo mismo cargado por una persona por Abascal que por Pablo Iglesias por decirlo de alguna manera pero además es que Pablo Iglesias tiene ese potencial de desmovilizarnos por eso tenemos que prestar especial atención a ese tipo de realidades y muchísimas gracias por todo un saludo de desmovilizarnos